El litoral pacífico espera lluvias aisladas y de variada intensidad a la altura de la de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y de Nariño. Sobre la región andina se advierten lluvias moderadas y dispersas, principalmente en Antioquia, Santander, el Eje Cafetero, Cundinamarca y Norte del Tolima. La brinoquía puede recibir precipitaciones moderadas en amplios sectores de bichada. En la Amazonía se prevé nubosidad variada y lluvias intensas sobre el oriente de Baupés y del Amazonas. Sobre Bogotá, es posible que continúen presentándose lluvias esporádicas en sectores del occidente y norte de la capital, acompañadas por una temperatura que podría descender a los 10 grados. Mucha atención a las principales alertas para la tarde de hoy. Se recomienda precaución por los altos niveles que se presentan en los ríos Cauca y Nechí, así como en la Ciénaga de San Marcos. Es muy probable que ocurran incendios en bosques y cultivos ubicados en La Guajira. Se recomienda mucha precaución ante posibles deslizamientos de tierra en el Cauca, en Cundinamarca y en Boyacá. Se advierte tiempo lluvioso en la zona central del Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.